Yo nunca bajé la guardia, yo simplemente esperé Aquella a mí me atacara, pa' poderme defender Y en un descuido que dio, a su corazón llegué Ya luego que se dio cuenta, que en su corazón yo estaba Ella quiso defenderse, y con besos me atacaba Siendo todos muy certeros En la boca me costaba El que persevera alcanza, así lo dice un refrán Se confió mucho la presa, había experiencia al cazar La paciencia es fortaleza, del fuerte es debilidad Y como dice el refrán, el que persevera alcanza Nuevamente les reitero, que solo me defendí Sé que van a estar de acuerdo, tal vez hablen mal de mí Historias me habían contado Pero jamás les creí Me dijo cosas bonitas, las cuales no olvidaré Intercambiamos caricias y dulcemente la amé Para mí fue una delicia Haber probado su miel Nos despedimos de besos Y con respeto los dos Quedamos más que contentos No hubo ningún perdedor Digamos que satisfechos Pues fue un empate de amor ¡Gracias!